No, 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 estoy bien chulado, estoy bien chulado, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo, dale, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes 23. Esta novela, esta saga política de tribunales, de tribunales. ¿A usted le gusta que yo hable de los tribunales? Imagínese, abogado al fin. Y muchos de ustedes me dicen, mira, habla más de los casos de los tribunales. Pues hoy hay una vista evidenciaria entre la Comisión Estatal de Elecciones y Eliezer Molina. Como ustedes saben, y si no les hago un recuento, Eliezer Molina tiene una demanda, yo no vería una demanda, un recurso que radicó contra la Comisión Estatal de Elecciones. En ese recurso, Eliezer dice, mira, digo de síntesis, dice Eliezer, yo recogí todos los endosos, todos los endosos, todos los endosos. Yo recogí todos los endosos, dice Eliezer, míralo ahí, para acá, míralo ahí. Yo recogí todos los endosos. Y como tú me dejaste recoger todos los endosos y yo los entregué, tú me tienes que dejar correr. Y si tu Comisión Estatal de Elecciones, tú cometiste un error, pues paga tú por el error. Posiblemente tengas razón, porque los errores en derecho, en derecho, las agencias administrativas que cometen errores, tienen que afrontar las consecuencias. Es decir, hay una doctrina que dice que tú no puedes ir en contra de tus propios actos. Ahora, ¿qué dice la Comisión Estatal de Elecciones en síntesis? Mira, y hoy es el día, hoy es el día en el tribunal. La Comisión Estatal de Elecciones dice, como dicen los americanos, show me the money, show me the money, enséñame la evidencia. No de las cosas que tú al final llevaste allí. Enséñame las cosas de que mientras tú estabas buscando las certificaciones, de que eso estaba en trámite, porque ese, ese papel que dice que tú lo habías pedido, es un requisito. Pues miren lo que va a pasar. Oye, ustedes son locos con eso. Miren lo que va a pasar hoy. El IESER está enturunado y dice que lo prueben en corte, que lo prueben en corte. Y está molesto con la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes saben que está luchando la certificación como candidato independiente al Senado por acumulación y está acusando a la Comisión Estatal de Elecciones de que no hicieron el trabajo. Y la Comisión lo acusó a él de que, mire, es usted el que no entregó a tiempo los papeles como que todo eso estaba en trámite. Entonces se están acusando de parte y parte. Y hoy hay una vista evidenciaria. Pero el IESER se equivoca en su planteamiento. Mire lo que dice el IESER. Mire, dice, dice el IESER que los planteamientos de la Comisión Estatal de Elecciones demuestran ambigüedad con los argumentos esbozados en una moción porque la Comisión Estatal de Elecciones pidió, oye, que se desestime el pleito que radicó el IESER. Porque según la Comisión Estatal de Elecciones no tiene razón para pedir. Entonces, en respuesta a la supuesta demanda que radicó el IESER, porque no es una demanda, la Comisión Estatal de Elecciones no solo argumenta que Molina, mire, mire su último párrafo, que Molina no entregó las certificaciones que evidencian su gestión para conseguir los documentos que el Código Electoral exige, sino que dice más la Comisión Estatal de Elecciones. Dice que tampoco cumplió con entregar los resultados completos de las pruebas para la detección de sustancias. Entonces, hoy a las 10 de la mañana hay una vista argumentativa. ¿Y qué es eso de una vista argumentativa? Bueno, pues una vista argumentativa es donde el abogado de el IESER tiene que esbozar, tiene que presentarle al juez cuáles son los argumentos y defenderlos, los argumentos que posen su demanda, las alegaciones. Y la Comisión Estatal de Elecciones, por voz de sus abogados, que contestaron la demanda o el recurso, también tiene que defenderlos de ellos. El juez es argumentativa, no es evidenciaria. Hay una diferencia entre una vista argumentativa y una vista evidenciaria. Aunque aquí el juez pidió el expediente completo de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, es una vista argumentativa. Vengan a argumentar. La diferencia con la vista evidenciaria es que en la vista evidenciaria uno radica primero mociones sobre si hay prueba estipulada o no hay prueba estipulada. La prueba estipulada es prueba en que una parte demandante y la otra parte la demandada o viceversa están de acuerdo en que esa prueba es buena, cumple los criterios, está estipulada. Ambos estamos de acuerdo. Y si hay prueba que no está estipulada, pues tienen que presentar la prueba. Y la prueba, pues hay que sentar las bases. Hay que sentar las bases. Esto es un juicio sumamente fácil en su día porque la mayoría de los documentos aquí hacen pruebas prima facie. ¿Qué es eso de prueba prima facie? Bueno, la prueba prima facie la hacen los documentos que no necesitan autenticación, como un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, un certificado antecedentes penales. Usted no necesita sentar las bases ni llevar a alguien que la autentique. Nada de eso, porque hacen prueba prima facie. Los documentos que se radican ante la Comisión Estatal de Elecciones, la mayoría son documentos del gobierno que le pidieron a Eliezer, las certificaciones de las planillas, las certificaciones del crimen, que eso se puede estipular todo porque eso hace prueba prima facie. Es decir, hay que aceptarla, quieras o no, porque viene del gobierno. Para todos aquellos que me dicen, mira, me gusta cuando tú das la clase. Pues ahí tienen la clase de prueba prima facie. Este va a ser un juicio sumamente rápido, que no es hoy. Hoy es una vista argumentativa. Pero si esto vuela y llega a juicio, va a ser rápido porque todos los documentos son, todos los documentos son del gobierno, son del gobierno. El único documento que no es del gobierno es un documento de un laboratorio de las pruebas. Ese sería el único documento que habría que autenticar, que no entra solito. Entonces el juez dijo, vengan por una vista argumentativa a las 10, vengan preparados. Pero la había dado hasta ayer, hasta ayer, hasta ayer, al abogado de Eliezer, para que hiciera algo que les cuento ahora. Y hasta donde yo sé, no lo había hecho. Vamos a seguir leyendo aquí porque leer no cuesta nada, leer es gratis. Mire, vamos a este último párrafo de nuevo. Molina, Molina no entregó las certificaciones que evidencian las gestiones que hizo. O sea, mientras está buscando los documentos, en lo que les pedían, en lo que expedían los documentos finales, se supone que la agencia certificara. En el día de hoy, papá, papá, Don Eliezer Molina vino aquí y se están buscando los documentos. Se le darán próximamente. Eso es lo que está pidiendo la comisión. Pero dice la comisión que tampoco cumplió con entregar los resultados completos de las pruebas para la detección de sustancias. Ahora bien, hoy hay una vista a las 10. Esa vista es argumentativa. El abogado de Molina, Juan Antonio Correja Rusi, tenía hasta ayer para responder, para replicar, lo que alega la Comisión Estatal de Elecciones. No lo había hecho. Le preguntaron a Eliezer y Eliezer, mire lo que, mire lo que dijo. Mire lo que dijo Eliezer, que no entiende un pepino angolo de derecho. Será ingeniero y todo. Yo esa se la doy, pero no entiende de derecho. En la mente de Eliezer, mire lo que hay. O el periodista del Nuevo Día se equivocó. Mire la cita directa de lo que dice Eliezer. Dice, el abogado está trabajando el caso y hoy, viernes, que se enfrenten los abogados en la corte. Está bien, está bien, que se enfrenten, coi. Mira, pero escucha, mira lo que dice. Al consultársele si acudirá a la vista. Dijo que muy bien. Vela, vela, vela. Vela ya mismo, vela ya mismo. Para la vista, el juez pidió que la Comisión Estatal de Elecciones lleve el expediente completito de Molina. Hoy, hoy, hoy la Comisión tiene que llevar el expediente. Allí es que se va a saber dónde es que el grillo tiene la manteca. Mire, hoy, cuando la Comisión Estatal de Elecciones lleve el file de Eliezer y lo abre, le diga, mire juez, aquí no están las certificaciones. Allí es que se va a saber dónde es que el grillo tiene la manteca. ¿Se ha escuchado eso? ¿Dónde es que el grillo tiene la manteca? ¡Mi madre! Eso es viejísimo. Pues mire, mire lo que dijo Eliezer. Cita directa. Yo no sé quién se equivoca aquí, si el periodista o Eliezer. Dice, se sometió a una demanda y ellos, la Comisión Estatal de Elecciones, tienen que argumentar contra lo que el abogado está planteando. Que lo prueben en la corte. ¡Nah! Mira, Molina. ¡Nah! Mira, ellos no te certificaron. Y el peso de la prueba lo tienes tú que demandaste. El peso de la prueba lo tiene aquella parte que resultaría vencida de no ofrecer prueba alguna. Te lo repito, Eliezer. El peso de la prueba lo tiene aquella parte que resultaría vencida de no proveer prueba alguna. Es una máxima de derecho. Usted, don Eliezer, tiene que probar su caso, no la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso el primero que postula es la parte demandante. El primero que postula es la parte demandante, sienta a tus testigos ahí. Testigo número uno, ¡boom! Testigo número dos, ¡boom! Es más, la Comisión Estatal de Elecciones no tendría ni que sentar a nadie si no quiere. Claro, va a haber desfiles de pruebas y se van a defender y no quieren que él corra. Pero, vamos, ya ellos plantearon en su contestación a la supuesta demanda, que para mí no es una demanda, es un recurso, es un recurso de revisión. Pero vamos a suponer que es una demanda. Pues en la contestación a demanda, ya la Comisión Estatal de Elecciones dijo, mira, aquí no está, pruebe usted, que usted lo sometió. Y de hecho, al día de ayer, Eliezer no había erradicado, según el periódico El Nuevo Día, de donde yo saco esta información, que ahí está el logo, porque yo le doy el crédito al periódico. Según el periódico El Nuevo Día, el día de ayer, el jueves, Eliezer no había, o según la Comisión Estatal de Elecciones, no había erradicado ciertas certificaciones. No lo digo yo, lo voy a leer aquí. Mírenlo aquí. Mire esto. Molina no solamente demandó a la Comisión Estatal de Elecciones, sino que demandó a un montón de comisionados ahí. ¿Ok? Y en ese recurso, pide ser certificado, alegando que entregó, mire lo que alega, todos los documentos requeridos por el Código Electoral y por eso le tienen, o sea, y que por eso fue que le permitieron recoger los endosos. En otras palabras, Eliezer le dice, mire, yo erradiqué todo lo que me pedía el Código Electoral y por eso fue que me permitieron recoger los endosos. Eso es lo que dice Molina. ¿Qué dice la Comisión Estatal de Elecciones? En una moción de 40 páginas, mi hermano, Jason Caraballo Kendo y Félix Pasaraco Rivera, abogados de la Comisión Estatal de Elecciones, expusieron que Molina presentó su intención de erradicación de candidatura el 30 de diciembre y llegado el 2 de enero de este año, fecha límite para entregar todos los documentos, todos, eran todos, no contaba con las certificaciones que hicieran contar que gestionaba los documentos en las agencias contendidas. O sea, que no era buscarlos a último día y llevarlos allí. Mira, aquí están, mira, aquí están. No era llevarlo a último día. Era buscar los documentos como que estaba haciendo las gestiones y la Comisión dice yo podré tener los documentos finales, pero los documentos que estaba haciendo las gestiones yo no los tengo y no obran en el expediente. Eso es lo que dice la Comisión Estatal de Elecciones, que la fecha límite para entregar todos los documentos no contaba con las certificaciones que hicieran contar que estaba gestionando los documentos. Pidieron, por lo tanto, la desestimación de la demanda. Ok, ahí se unieron a ese reclamo de que desestimen la demanda la comisionada del Partido No Progresista y que está representada por Pompi González, imagínate. En el caso de los requisitos de certificaciones de deuda del Departamento de Hacienda y del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, el CRI, dice la comisión, si un aspirante no los tenía a esa fecha, escuche bien, si un aspirante no los tenía a esa fecha, se le permitía presentar evidencia o prueba de que esa fecha, dichos documentos, estaban en trámite o tramitados, que es lo que le falta a Molina. La parte demandante, dicen ellos, Molina, no tenía esas certificaciones de deuda y tampoco presentó pruebas de que los mismos habían sido solicitados. Ahora, mire lo que dice la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es serio, porque podría sentar un precedente si se lo permiten a él, tendrían que permitírselo a un montón de gente. Mira lo que dice la Comisión Estatal de Elecciones. Dice que Molina quería una alfombra roja, quería trato preferencial, dice la Comisión Estatal de Elecciones. Molina pretende que se le dé un trato preferencial o distinto respecto... que pague los abogados de la Comisión Estatal de Elecciones y todas las costas. Una cosa son los honorarios de abogados, otra son las costas, los costos de imprimir, de redactar, de los ayudantes de los abogados, de los escribanos que son algunos abogados o Juric Doctor que ayudan en la redacción. Dicen que la demanda es frívola, dice la Comisión Estatal de Elecciones. Y además, dicen que quiere trato preferencial, que quiere que se le trate mejor que otros aspirantes. Él dice que entregó todo. Bueno, que lo lleve todo. Obviamente, él tiene que tener copia. Mire, yo sometí esto, yo sometí esto, eso tiene que estar ahí y me lo poncharon en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso que la Comisión Estatal de Elecciones me pide, yo lo radiqué, mire, aquí está el ponche. Ah, que no está en el folder. Allá ellos, a mí, plin, y a la madama dulce de coco. Yo lo entregué. Mire, los jueces, aquí están con el pocho de recibido de la Comisión Estatal de Elecciones tal día a tal hora. Si lo tiene, que lo presente. Ojalá y los tenga. Que corra. Es que yo no sé cuál es el miedo tampoco. Ahora no es que, viste, dice que yo me canto y me lloro. Chico, pues, pero ¿cuál es el miedo para que corra? Ojalá y corra. Si es buen activista y hace cosas que otros no hacen. Vamos a darle sabor a esa legislatura que, digo, y si la gente lo quiere refrendar, si la gente quiere votar por él, pues que vote. Y el que no quiera votar, que no vote. Déjenlo correr. Ustedes no entienden. Ahora estoy hablando a la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes no entienden que mientras más importancia le dan a esto, más pauta coge el IESEL. Lo están volviendo un monstruo y no se están dando cuenta. Certifíquelo y ya. Ya, mira. Ay, ya, muchachos, si ya cumpliste, ya. Se acabó el issue. Se acabó el issue. Que yo me imagino que es lo que va a hacer el juez. El juez va a decir, mira, estos documentos de tramitar versus no tramitar, que estaba en el trámite, sometió a todos los que eran. Sí, los sometió a todos. Sometió a la certificación de planilla. Sí, sometió a la certificación del CRIM, que de hecho, la Comisión Estatal de Elecciones dice, él sometió los del CRIM para la propiedad mueble, pero no inmueble. no para las casas, no para las fincas, no para los tejenos. Él sometió a una que no era, dice la Comisión Estatal de Elecciones. Busqué mi video aquí, lo voy a ver, al final de este video va a salir. Bueno, cuénteme, quiero sus comentarios aquí, que usted cree que va a pasar en la mañana de hoy en esta vista argumentativa. Ciertamente yo tendré que decir algo esta tarde. Yo tengo oficina hoy, yo tengo oficina y voy a estar en el tribunal, pero desde cualquier sitio yo voy a hacer un live. Usted olvida si se ve bien, si se ve mal, si hay buena señal, si no hay buena señal, yo voy a hacer un live. Esto, esta novela que ha creado la Comisión Estatal de Elecciones aquí, dándole importancia a algo, a los papeles intermedios, si fue, y vuelvo y repito, si fue que entregó todo lo demás, que la Comisión dice que no. Bueno, es que muestren el file. Pero si los hubiera entregado todo, déjenlo correr, certifíquenlo. Ustedes no entienden que lo están, que le están dando no dos minutos de fama, le están dando un mes y pico de fama. Mira, la publicidad que no se ha llevado Elizabeth Torres, Joan Rodríguez Bebe, Javier Jiménez. Oye, ¿cómo le fue a ustedes con el programa de entrevistas de Javier Jiménez? Recibí muchos comentarios positivos. Muchas gracias a todos los que me escribieron que les gustaron las entrevistas. Vamos a ver si la semana que viene tenemos otra buena, buena, buena. Posiblemente, posiblemente, vamos a tener aquí una persona que yo sé que es fuerza activa en el Senado. Fuerza activa en el Senado. Y estoy consiguiendo otra que se van a sorprender si mi amigo licenciado Michael Corona me ayuda. Saludos al licenciado Michael Corona que no se pierde el programa. Si me ayuda Michael, voy a tener a alguien aquí que las canta como la ve, que no tiene pelos en la lengua y que yo la he criticado y se la he dado también cuando tengo que dársela. La voy a tener aquí. Voy a tener a dos mujeres de primer orden. Un día una y un día la otra. Vamos a tener las dos a la vez. Pero sí, vamos a hacer más entrevistas y con el favor de Dios vamos a atraer gente para que ustedes nos den sus opiniones. Y síganse suscribiendo. Mientras más gente se suscriba, más el algoritmo de YouTube nos pone ahí, nos recomienda más. Ah, voy a mandar a la gente los espejuelos. La gente me dice mira Mercado, se te caen los espejuelos y tú te los estás arreglando siempre. Es que no tengo tiempo mi gente, mis días son bien complicados. Pero ya me lo han dicho un par de gente, voy a bregar con ellos. Va a seguir el mismo estilo porque estos espejuelos a mí me encantan y tienen una historia particular. Pero, déjenme sus comentarios aquí. ¿Qué le parece que va a pasar hoy? La vista argumentativa de Eliezer Morini y la Comisión Estatal de Elecciones. Y me déjen también sus comentarios a los que no lo han podido hacer o no han visto el video de qué le pareció la entrevista con el candidato a la gobernación Javier Jiménez del Proyecto Vignidad. Que tengan todos muy buen día. Ah, mira. Oye, suerte que hay uno de esos muchachos aquí que es el que pinta los cuadros que se llama Gustavo Andrés. Míralo aquí. Aquí están los cuadros de Gustavo Andrés. Dios mío, mira qué belleza. Aquí están los cuadros de Gustavo Andrés. Los Quijotes. Esto sí, que ha tenido una acogida brutal. Mira los abstractos ahí. Arte, arte moderno, una cosa espectacular aquí con Gustavo Andrés Art. Ok. Míralos. Ahí está el número de Gustavo. 939-260-3070. 939-260-3070. Ok. Para que tú ahí con Gustavo Andrés. Y si lo quieres conseguir en Instagram, el número es, el número no, el nombre para que vea la galería en Instagram. Gustavo Andrés Art con doble E. Gustavo Andrés Art. Y el número de mi oficina. Aquí está. 787-389-848-787-389-848-787-389. 888-787-389-848. Todo tipo de casos. Míralos aquí también. Aquí. Todo tipo de casos. Todo tipo de casos. Casos civil, casos criminales, de todo. Familia, alimentos, custodia, divorcio, herencia, problemas entre vecinos, el que tú quieras. Ley 54, ley de acecho, la ley 57, de maltrato que no. Bueno, la que usted quiera. ¿Está bien? Que tenga muy buen día. Creo que vuelvo hoy. Tan pronto sepa lo que pasó. En esta vista hoy de Eliezer Molina, yo vuelvo a la carga. Que tengan todo. Muy buen día. Les habló el licenciado Joe Mercado.